Hola, buenas. Hoy vamos a presentar respecto a la subdivisión variacéntrica, lo cual tiene que ver con elementos de la topología algebraica, y esto está basado en el libro de Munkers. El contenido que vamos a ver en esta parte son aproximadamente 10 páginas del libro que estamos estudiando, y estas 10 páginas en realidad vamos a verlos como por la definición de subdivisión y ciertos resultados. Luego, cierta propiedad de intersección de subcomplejos, para luego poder definir lo que sería el varicentro y terminar con un teorema currónico. La bibliografía ocupada es en Munkers, en base de elementos de topología algebraica, y además de eso, apunta adicional el de Núñez sobre las diferentes nociones topológicas de un complejo, para dar ciertas nociones o dibujos que lo que encontrar que eran bastante buenos. Vamos a hablar entonces de lo que sería la subdivisión, y ciertos resultados de lo que nos entrega el capítulo 2, continuando con lo que serían las aproximaciones superficiales, que es lo que terminó Toro en la presentación pasada. Partamos por el concepto de subdivisión. En esta sección principalmente vamos a mostrar lo que es un complejo finito, y cómo puede subdivirse en simpleses, que van a ser tan pequeños como yo desee. Es decir, eso me va a permitir cierta volcura para poder trabajarlo de manera como de aproximaciones. Luego, este resultado geométrico lo vamos a utilizar en el capítulo de nuestro estudio, para la homología simplicial, y luego lo vamos a tomar nuevamente, si continuamos el seminario, en el capítulo 4, como homologías singulares. Primero partimos por una definición. Dicha definición va a ser la de subdivisión. Vamos a llamar, se acaba un complejo geométrico, es decir, lo que hemos trabajado durante el curso, donde vamos a recordar la definición, en el caso de algo, si no pueden estar iguales en la presentación anterior o en la slide, que es un conjunto finito de simpleses, cerrados en un espacio euclidiano, además de eso, donde cualquiera de dos simpleses no tiene puntos en común o se cruzan a lo largo de una cara en común. Esto sería bueno, si es que están entrando en la noción, dibujarlo para poder tener una especie como de intuición respecto de esto, si no se viene más bien claro el concepto. Hay que intentarlo verlo como geométricamente y dibujarlo, y puede como aterrizar un poco más la idea, fue como lo mejor que pude entender cuando dibujaba las cosas, se entendían un poco mejor. ¿Ya? Entonces, dicho complejo K, complejo geométrico, va a vivir en el espacio de J, y se dice que un complejo K' va a ser la subdivisión de K, si me cumplen un par de condiciones. ¿Qué condiciones van a ser? Primera condición es que cada simple C, K', esté contenido en un simple C de K. Esa va a ser una primera condición, que es la contención. Luego, la otra condición que va a tener en realidad esto, va a ser que cada simple C de K va a ser igual a una unión infinita de simple C de K. ¿Ya? Ojo que ahí está como, entre comillas, la parte simple C de K. No es que sea K', ¿ya? Punto importante. Esta condición implica que la unión de los simples C de K' va a ser igual a la unión de los simples C de K. O sea, esto quiere decir que se va a tener la siguiente igualdad, que va a tener esa igualdad como conjunto. Es importante la parte de mencionar que esta igualdad es como conjunto, no como cada complejo geométrico, sino como conjuntos. Luego, de tener esta igualdad, podemos decir que vamos a poder concluir algo respecto a su finitud, y que va a ser exactamente el segundo punto de lo que me da la definición de su división. En su efecto, la finitud de la segunda parte de la definición garantiza que estos dos conjuntos son iguales en un espacio topológico. Lo cual no es difícil de verificar. Si quieren, puede quedar propuesto para la persona que esté viendo esta examen. Con esta definición podemos englobar la siguiente idea. Ahora, el primer punto. Vamos a notar que si K'', es decir, otra notación, otra variable, las variables son mudas, K' es una subdivisión de K'. Y además de eso, si K' es una subdivisión de K, vamos a tener la transitividad. Es decir, K' va a ser una subdivisión de K. Y eso, a través de la definición que digo anteriormente, sale directamente. Notemos adicional que si K' es una subdivisión de K, y K0 es un subcomplejo de K, es decir, ya recordaremos lo que sería un subcomplejo, viene en la parte siguiente. Entonces, la colección de todos los símplices de K', que se encuentran en K0, es automáticamente una subdivisión de K0. ¿Ya? Con notar que se llamará subdivisión de K0 inducida por K'. Es decir, cuando se cumpla que K' es una subdivisión de K, y K0 es un subcomplejo de K, entonces la colección de todos estos símplices de K' que se encuentran en K0, va a ser la subdivisión inducida de K0 por K'. ¿Ok? La definición de subcomplejo, para rememorar un poco, va a ser los subconjuntos de un complejo simplicial. Si L es una subcomplejo simplicial por sí mismo, pero además L es llamado subcomplejo simplicial de K. ¿Ya? Y un subcomplejo simplicial de K es la colección de todos los símplices de dimensión a lo más P, es decir, no puedo pasar la dimensión P, y a esto se le llama P esqueleto de K, que es denotado como el K elevado a P, o entrevalente. ¿Ok? Esta definición y este recordatorio de tres puntos lo saqué de la slide anterior, es decir, la presentación de manual. Y los puntos que son K elevado a 0, comillas, son los llamados vértices de K. En su defecto, como subcomplejo simplicial, tenemos un punto adicional. ¿Ya? Ahora, rememoremos un poco lo anterior. Nos decía que, notemos que si K', el punto 2, el punto 2, fuera la definición, notemos que si K' es una subdivisión de K, y si K sub 0 es un subcomplejo de K, es decir, si es un subcomplejo cumple lo de abajo, veremos que, ahora, la colección de todos los símplices de K', se van a encontrar en K0, y esto va a ser automáticamente una subdivisión de K0. Eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, al final, voy a estar como dividiéndole y fija. Con esto, vamos a ver primero un lema, y el lema nos dice lo siguiente, sea K' una subdivisión de K, ¿Ok? Entonces, para cada vértice, W, en K', existe un vértice B en K, para que va a cumplir una relación entre ellos. Y la relación es de inclusión. De inclusión que, podemos ver ahora. Vamos a tener esta inclusión, respecto, esto es lo importante que es, que es, respectivamente, es decir, W va con K', y, V va con K, ¿Ok? Pero para esto, para tener esta inclusión del estar, el estar de lo que sería, esto vamos a tener que recordar lo que sería la definición. También, recordemos que el lema nos va a decir, en efecto, si sigma va a ser el símplice de K, tal que W va a estar en el interior de sigma, recordemos que el interior de sigma, va a estar definido como, como, el interior de sigma, va a estar definido como, sigma menos el borde. ¿Sí? Recordemos eso. Entonces, esta inclusión se cumple cuando B es vértice de sigma. Claro, si soy un símplice de K, tal que W va a estar en el interior, la inclusión se va a tener, sí, cuando B sea un vértice de sigma. Ahora, recordemos, rememoremos el concepto de lo que sería el estar. El estar, en este caso, según esto, que lo saqué de, la referencia, la segunda referencia, el estar, va a ser la unión de los interiores de los símplices, contenidos en cada vértice. Es decir, el estar, va a ser no necesariamente cerrado. Por eso también definimos, como va a ser el estar cerrado, para no tener errores de conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el lema? El lema nos dice que, si tengo K', una subdivisión de K, entonces, para cada vértice, W en K', existe un vértice, W en K', tal que se cumple la inclusión de los estar. Conjunto estrella. La demostración de este lema, podemos ver que, la inclusión va a ser válida. ¿Cómo? Si se dan cuenta, queremos probar una inclusión, de izquierda a derecha, entonces, tomamos un elemento en la primera, y, llegamos a la derecha. Como W, está en el estar de W, y W debe estar en algún símplice abierto de K, que tenga, tengo un error de tipo ahí, me falta una T, que tenga B como vértice en él, para la inclusión hacia la izquierda, supongamos entonces, que vamos a tener W en el interior de sigma, y B es un vértice de sigma. Basta verificar lo siguiente ahora. Basta verificar esta inclusión, una vez que tenemos esta inclusión, ese K debe ser un caballo ocular, por si acaso, una vez que tenemos esta inclusión, lo voy a dar aquí para, que así quede el pdf corregido, esta es la slide 8, y es un K mayúscula, y además una, ya, entonces, podemos notar que, basta verificar esta inclusión ahora, tomando en cuenta que W ya es un elemento en el interior de sigma, veamos que nos dice ahora, el conjunto del lado izquierdo, es la unión de todos los símplices de K, en su defecto, porque estamos sacando, estamos tomando K, como conjunto, y le estamos, restando como conjunto, el star de B de K, entonces va a ser la unión, de todos los símplices de K, que no tienen A, o B como vértice, claro, y sacando todos los que son de, los que son de W, por lo tanto, también es una unión de símplices de Tau, en B de K', luego, ningún símplice de Tau, puede tener a W como vértice, ¿por qué? porque W pertenece al interior de sigma, por lo tanto, puede tener esa inclusión, hacia el star de B en K, porque ninguno de los, ningún símplice de Tau, para poder tener a W como vértice, así, el símplice se va a encontrar, en la parte derecha, que va a ser, K menos, el star W, K, y con eso terminaría de probarle el lema, veamos un ejemplo de esto, para que quede como idea, un poco más tangible, primer ejemplo, sea K, uno símplice, el uno símplice, lo podemos recordar, ya en el seminario, la segunda presentación, si no me equivoco, un uno símplice en cero uno, y subvértice, y subvértice, y también sea L, un uno símplice, en los intervalos, que va a ser el, uno partido de n más uno, coma uno partido de n, y subvértices, para un n entre positivo, es decir, esto ya va a estar, como contenido en lo otro, por decirlo de alguna manera, al menos geométricamente hablando, junto con el vértice cero, unimo del vértice cero, para poder, mejorar, lo que sería el ejemplo, ahora podemos ver, que vamos a tener, una igualdad de conjuntos nuevamente, ojo, la diferencia entre K y L, que K es el primero, el conjunto cerrado y agotado, cero uno, y L es el cerrado y agotado, uno partido mínimo a uno, coma, uno partido de n. Vamos a tener esa igualdad de conjuntos, pero no como espacios topológicos, sino solamente como conjuntos, porque no van a generar la misma topología, ahora, L satisface todas las condiciones, de la subdivisión, las condiciones de la subdivisión, si quieren cómo volver, subdivisión, ahí está, subdivisión, cada símplice de K' está contenido en un símplice de K, sí, lo cumple, y cada símplice de K es igual a la unión finita, ojo, de símplices de K, ¿Cuál es esto? ¿Cómo ver qué? Cada uno cumple el, o sea, perdón, que L satisface todas las condiciones, ¿cierto? Primero tenemos lo de lo símplice, perfecto, y la unión finita. Entonces, basta reescribir ahora el interperlo y lo unión finita. Entonces, las condiciones de la subdivisión, excepto, la finitud, yo pensaba como nivel 1, ah, pero claro, son de todos los símplices, ¿cierto? Sí. Claro, es la unión finita de los símplices de K, exacto, entonces no va a cumplir la finitud, ¿verdad? Perdón por ese buco. Entonces, cumple la primera condición, y no cumple la segunda. Veamos otro ejemplo. Sea sigma, un complejo que consiste en dos símplices, sigma, 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 vamos a llamar supra sigma al sigma grande, al sigma mayúscula, y sigma al sigma pequeño, ¿ya? Entonces, sea supra sigma, el complejo que consiste en dos símplices, y sigma y sus caras, ¿ok? Ahora, la subdivisión de K, bajo el operador borde de sigma, la imagen siguiente, ahí con esto recordamos, y de hecho es la imagen que está en el libro, de cómo va a ser la imagen, ahora, puede extenderse a una subdivisión de supra sigma, formando el cono, W producto K, donde W es un punto interior de sigma, ¿ok? Recuerden, W, lo podemos notar, va a estar dentro de sigma, es decir, acá, va a ser un punto interior, y, veamos que el producto de esto, va a ser, y aquí puede extenderse entonces la subdivisión, como podemos ver, el dibujo nos ayuda mucho a extenderlo, donde ubicamos claramente los puntos como en el plano, y ahora, se dice una subdivisión, super sigma, y se obtiene protagonizando a K, de W, este método será útil, para más adelante, y vamos a mencionar más tarde, que va a ser el protagonizando, ¿ya? Y el protagonizando, tenemos que extenderlo como una especie de construcción, veamos ahora, lo que ocurre con la intersección de familia de sus complejos, primero, el lema de la intersección de familia de sus complejos, pero necesitaremos el siguiente lema, para poder describir, cómo subdividir un complejo, con el método protagonizado, ese va a ser entonces lo que vamos a mencionar, ¿se obtiene protagonizando? Sí, va a ser un método, que vamos a definir ahora, que va a ser el método protagonizado, sea el siguiente lema, si K es un complejo, entonces la intersección de cualquier colección de subcomplejos, es una subcolección de K, a la inversa, sí, K sub alfa, es una familia, ahí creo que es para llenar el índice, pueden hablarlo también, este es, digamos, 11, el índice de alfa, el de í cambia por alfa, es una colección de complejos, en E sub j, en E j, y la intersección de cada par, de K sub alfa, inter, K sub beta, es el politopo de complejos, que es un subcomplejo, de ambos, de K sub alfa y K sub beta, entonces, ahora la unión de los K sub alfa, va a ser un complejo, ¿cómo probamos esto? El método que lo vamos a hacer, va a ser una subdivisión, paso a paso, eso es lo importante, para eso vamos a definir, lo que sería cierto concepto, y luego, de lograr definirlo, vamos a probarlo, sí, entonces ahora vamos a definir, lo que sería el método, el método en realidad, el método para poder, hacer las construcciones, de subdivisiones, para poder probar estas cosas, veamos cómo va, entonces, sea acá un complejo, vamos a suponer, el E sub P, lo cual va a ser una subdivisión, del P esqueleto, de K, sea ahora también sigma, A, P más uno, símplice, de K, y el conjunto, del operador borde, de sigma, es el politópico, de un subcomplejo, de un subcomplejo, de el P esqueleto de K, y por lo tanto, ahora, el subcomplejo, de L sub P, nosotros lo vamos a anitar, como último subcomplejo, por L sub sigma, ya, para poder notarlo de mejor manera, si ahora, W, es decir, el vértice, un punto interior de sigma, W sub sigma, un punto interior, ah, sí, un punto interior, no un vértice, un punto interior, entonces, el cono, W sub sigma, por, operado, el producto con, el, la subdivisión del P esqueleto, es decir, L sub sigma, es un complejo, cuyo espacio subyaciente, es sigma, recordemos esto, siempre con este dibujo en mente, que nos va a ayudar como a aterrizar ideas, entonces, definimos ahora, el L sub P más uno, para la unión de los L sub P, y el complejo, el nuevo complejo, W sub sigma, operado con L sub P, que sería la subdivisión del P esqueleto, de K, ya que, sigma varía ahora, por todos los puntos, por todos los P más un síntesis de K, vamos a mostrar, que el L sub P más uno, es decir, una subdivisión del P más uno esqueleto, es un complejo, también, se dice que la subdivisión de, K elevado, a P más uno, recordemos que el elevado, tiene una cierta, cierta definición, que la vimos anteriormente, justo en la idea anterior, obteniendo ahora, el protagonizado, de L sub P, donde los puntos, W sub sigma, van a cumplir, algo en particular, ahora, queremos verificar también, primero, que el L sub P, es decir, el P más uno esqueleto de K, la subdivisión de P más uno esqueleto de K, va a ser un complejo, y con esto, basta notar en realidad esto, que, el elevado borde de sigma, va a ser igual a, la subdivisión de P esqueleto de K, interceptado con el complejo, que ya teníamos antes, que sería, el, el que es subyacente al espacio de sigma, ahora, con esto, el cual, es un politópo, un complejo, no es un complejo, perdón, de L sub sigma, y de, W sub sigma, asterisco, L sub sigma, y L sub sigma, similarmente, ok, lo que quería decir esto es que, lo anterior, va a ser un politópo de subcomplejo, de L sub sigma, de, de quién, va a ser el politópo de subcomplejo, de quién, L sub sigma, de quién, de, W sub sigma, operado con L sub sigma, y L sub sigma, similarmente ahora, si tau, es otro P más un símplice, de K, entonces, los espacios, que vamos a tener, que va a ser, el espacio de W, sigma, asterisco, L, L sub sigma, es decir, la subdivisión de los P, de los sigma esqueletos, en este caso, de los P esqueletos, y, el otro espacio, que va a ser, W, tau, asterisco, L sub sigma, van a intersectar, en el símplice, sigma inter tau, de K, que es un politópo subcomplejo, de L sub P, y por lo tanto, de L sub sigma, en su defecto, y L sub tau, porque está en cada uno, luego, con el lema anterior, es decir, el lema anterior, el lema de K, se va a deducir, que L sub P más uno, es decir, la subdivisión de P más uno, esqueleto de K, va a ser un complejo, ¿ok? Ahora, el complejo, que acabamos de ver, depende de la elección, de W sub sigma, y nos recomiendan, que a menudo va a ser conveniente, elegir un punto interior, canónico, de sigma, para poder usarlo, en el método, para protagonizar, con esto, ya tenemos bien, descrito, como sería el método, de protagonizar, vamos a poder pasar, a una definición, principal de este capítulo, que va a ser el de, subdivisión de varicéntrica, vamos a definir, lo que es el varicentro, ahora, notemos el punto siguiente, tenemos una definición, sea sigma, B0, B1, hasta BP, el varicentro de sigma, va a ser definido, para un punto, para un punto en particular, para el punto, ok, ahora, el hat, sigma hat, sigma gorro, va a ser definido, como la sumatoria, desde I hasta B, de 1 partido de 1, de los vértices de sigma, eso es importante, los vértices de sigma, ahora, ese punto, del interior de sigma, donde todas las coordenadas, varicéntricas, con respecto a los vértices, van a ser iguales, ahora, vamos a tener ciertas, acepciones, lo importante ahora, es tener clara la definición, como estamos viendo el varicentro, el varicentro de sigma, definido para el punto, sigma gorro, va a ser, dicha sumatoria, ahora, si sigma, es un 1 simple, entonces, vamos a ver que sigma gorro, va a ser punto medio, en su efecto, porque va a ser, P igual 1, y va a quedarnos, un medio, de B sub I, y eso se, se va a hacer, se va a hacer evidente, con la fórmula, que acabamos de ver, arriba con la definición, y también, si sigma, es un 0 simple, entonces, P igual 0, y esto sería que, el sigma gorro, va a ser igual al sigma, en general, sigma gorro, va a ser igual al centróido, paricentro, de sigma, entonces, ahora, vamos a tener que definir, o sea, ya definimos, lo que sería ahora, el paricentro, pero respecto a un punto, a partir de esto, tenemos un método, de construcción, de subdivisiones, entonces, vamos a tomar, otra definición, para poder trabajarla, y luego ver, un par de lemas, y teoremas, veamos ahora que, voy a poner un poquito, sea K, un complejo, vamos a definir, una secuencia, de subdivisiones, de los esquemas de K, como sigue, como definir, la secuencia, va a ser igual, a K elevado a 0, lo cual va a ser, el 0 esqueleto de K, ahora, para el otro caso, cuando sea distinto, de 0, en general, si Lp, es una subdivisión, del P esqueleto, de K, ok, el Lp más 1, es decir, la subdivisión, del P más 1, del P más 1 esqueleto de K, va a ser obtenido, a partir del protagonizado, de Lp, es decir, vamos a ocupar, el método anterior, para poder, realizar lo que sería, el P más 1, ok, ocupando el P, a partir de los baricentros, de los P más 1, simples y 7K, gracias al lema anterior, el lema anterior, el lema anterior, el lema anterior, este lema anterior, nos va a hablar, algo, acerca de, la unión de los complejos, claro, el lema nos entregaba, que la unión de los complejos, era una subdivisión de K, esto, lo vamos a llamar, de cierta forma, y lo vamos a decir, que va a ser, la primera subdivisión, baricéntrica, esto en inglés, era como, first, 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 y, había como que dar la vuelta, eso, era el proceso, el lema anterior, y esto va a ser denotado, como, S, D, 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 K, lo cual nos quedaría, vamos a denotarlo, por S, D al cuadrado, de K, que sería la segunda subdivisión, varias, entre, similarmente, definimos, para un N finito, S, D, S, D a la N, de K, de manera general, en alguna ocasión, es conveniente, para poder tener una descripción específica, del síntice, de la primera subdivisión, baricéntrica, trabajarlo de esta forma, damos ahora, una descripción, daremos una descripción, pero para esto, vamos a trabajar otro concepto, que es el concepto de cara propia, ya, este concepto, lo vimos anteriormente, en, en la otra slide, u otras presentaciones, sino también ahora, lo vamos a recordar, que es el concepto en realidad, vamos a definir, entonces, ahora, por notación, el, sigma 1, no sé cómo llamarla esto, mayor curvo, vamos a decirle mayor curvo, ok, en látex, como sub, mayor curvo, sigma 2, lo que quiere decir que, sigma 2, es decir, el que está por debajo, va a ser una cara propia de sigma 1, removerme un poco, que son las caras propias, las caras propias son, las caras de sigma, que no son iguales a sigma, son la unión de las caras propias, son llamadas el perímetro, o orden, de sigma, y es denotada como B de sigma, en el interior, o simple C abierto de sigma, es definido como el, bueno, he visto el recuerdo de cómo definimos el interior, pero lo habíamos mencionado antes, queda siempre sigma menos sub, lo cual tiene un poco de intuición, con lo que tenemos de retreo, cuando cerramos juntos, cerrado abierto, etcétera, lo importante de acá, es el concepto de cara propia, y este concepto de cara propia, ahora entonces lo definimos, y van a ser las caras de sigma, que no son iguales a sigma, y la unión de las caras propias, son llamadas el perímetro, o orden, este es un muy bonito dibujito, que saqué de, de, ¿cómo se llama el, el archivo? era un, de, de, Bas-Ban-Bloon, sí, Bas-Ban-Bloon, tópicos, simples, complejos, mapa, mapeos, y aproximaciones, voy a juntarlo igual en la biografía, para que no se olvide, esto es, pasamos a recorso, bibliográfico, para que vean los dibujitos, bibliográfico, sigamos, ya teniendo en plan los conceptos de cara propia, vamos a poder trabajar lo que estamos diciendo, que serían las subdivisiones variacéntricas, que es lo que nos compete en realidad, en este capítulo de Montes, ahí sí, veamos un lema ahora de las caras propias, sea, el complejo, primera subdivisión variacéntrica, de K, y siendo igual a la colección de todos los ímplices, va a ser igual a la colección de todos los ímplices, de la forma, de cierta forma en particular, la forma producto, producto de ahora de los sigma, pero los sigma enumerados, hasta un sigma finito, y los sigma hat, es decir, los sigma gorro, recuerden que los sigma gorro lo habíamos definido antes, entonces se vienen jugados con la sumatoria, porque los sigma gorro lo definimos de esta forma, que van a ser los variacentros para un sigma, ¿cierto? Con esto, con esto veamos cómo se puede trabajar esto, acá, entonces, se va a cumplir, esta forma, y esa igualdad, es decir, la primera subdivisión variacéntrica, va a ser igual a la colección de todos los ímplices que cumplan este producto, esta forma, esta forma de este producto, es decir, el producto de sumatorias, lo cual igual es loco al final, pero cuando estamos con el infinito, igual podemos trabajarla de buena manera, también con sigma mayor curvo, sigma 1 mayor curvo, sigma 2, mayor curvo, hasta mayor curvo, sigma n, ya eso es importante, ahí falta también un mayor curvo, y estamos en el slide 17, la demostración de este teorema, y lo vamos a ver por lo siguiente, lo veremos, este hecho, mediante inducción, en su efecto, ya que vamos a estar trabajando para un caso finito, de sigma gorros, de n, ojo, notar que las formas son con los sigma hub, los sigma gorros, pero la condición, la condición de que sigma 1 es mayor curvo que sigma 2, es decir, las caras propias están contenidas, como lo vimos en la slide anterior, es decir, sigma 2, el pequeño, es una cara propia de sigma 1, entonces en este caso, el sigma n va a ser una cara propia de sigma 1, de sigma 2, de sigma n más 1, y también así, necesariamente, notar que eso es con sigma, y no con sigma gorro, y la forma es con sigma gorro, ahora, vamos a probarlo mediante inducción, notemos que la primera subdivisión va a desantilada, que se encuentra en el casero, eso va a ser de esta forma, directamente, porque cada uno de estos simples son vértices de acá, entonces lo tenemos directamente, donde b gorro, en este caso como lo definimos, va a ser igual a b, y ganamos directamente, veamos qué ocurre ahora, vamos a suponerlo para el caso n, y vamos a probarlo para el caso n más 1, y caso p, vamos a probarlo para el caso p más 1, supondremos que cada símplice, de la primera subdivisión va a desantilada, que se encuentra en el espacio de kp, es de esta forma, supondremos que se va a cumplir el caso p, vamos a probar el caso p más 1, y vamos a definir tau, un símplice de la primera subdivisión paracéntrica, el cual se encuentra en el espacio kp más 1, y no en kp, entonces vamos a ver que tau, pertenece a uno de los complejos, sigma, oye, ese es sigma, ese es un sigma, un sigma guardado, ese es un sigma hat, ese es un sigma hat, asterisco, el sigma excreto, la subdivisión del sigma excreto, ¿ya? donde sigma va a ser el p más 1, símplice de k, y en el sub c va a ser la primera subdivisión paracéntrica, del complejo, que consiste en las caras propias de sigma, ¿ok? Las caras propias de sigma, recordad el concepto de caras propias, que ya habíamos visto. Entonces, según la hipótesis de inducción, que lo tenemos en el caso p, cada símplice de el sub sigma, va a ser de la forma, sigma hat 1, sigma hat 2, o lo que va a ser, sigma hat n, donde, se van a cumplir las inclusiones curvas, es decir, el más pequeño va a ser, una cara propiedad del más grande, perdón, el más grande va a ser una cara propiedad del más pequeño, y, claro, sigma 1 es una cara propiedad de sigma, eso lo vamos a ver, entonces tau debe ser de la forma, sigma 1, gorro, sigma 2, gorro, hasta sigma n, ¿ya? Esto fue netamente gracias a la inducción. Veamos un ejemplo ahora, que nos va a servir, para lo que sería, la primera subdivisión paracétrica, consideramos un complejo K, indicando la siguiente figura, la figura la vamos a poner aquí, esa figura, y vamos a ver lo siguiente, acá tenemos el primero, la subdivisión paracétrica, de un K cualquiera, y aquí tenemos, perdón, aquí la subdivisión paracétrica, aquí el K normal, el complejo normal, y aquí vamos a empezar, a hacer la subdivisión paracétrica, la primera, la segunda, y vamos a ver, podemos apreciar, que la hermera, y la segunda subdivisión paracétrica, es decir, estos dos, notemos, que para cada uno, de los símplices, de la subdivisión paracétrica, son de la forma descrita, es decir, son de la forma, este producto, de los sigma 1, borro, sigma n, borro, sigma i, borro, y veamos lo siguiente, son de la forma descrita, en el anterior, notar también, que, con qué rapidez, van a crecer, o van a decrecer estos, si se dan cuenta, acá, acá, crecen un poco, bastante rápido, son dando en cuenta, que es la primera subdivisión paracétrica, y esto es la segunda subdivisión paracétrica, ahora, vamos a poder ver, bueno, crecimiento en el sentido, que estemos trabajando, cómo va a trabajar, la subdivisión paracétrica, en el grado enésimo, y cómo va a decrecer, en medida, cuando n aumenta, esto, es un hecho general, que, lo demostraremos, ahora, viene ahora, el teorema cúlmine, de lo que sería esta parte, ya, con esto, recordemos que definimos, los puntos importantes, es decir, trabajamos con las nociones, de, de los, de los p simples, y a partir de eso, definimos, y recordamos ciertas, ciertas cosas, definimos los términos de subdivisión, el método que trabajamos, también recordamos lo que serían, las caras propias, y entre todo eso, definimos ciertos teoremas, ahora, vamos con un teorema cúlmine, que es como el, del teorema, como más avanzado, que podríamos trabajar en esta parte, y de hecho, con el teorema, que se cierra acá, este teorema, va a ser, dado un complejo finito K, y dada una métrica K, también tenemos un épsilon, mayor que cero, ok, ya saben como, por donde va la mano esto, vamos a bajar por la sumatoria, hay un N, va a haber un N, tal que se cumple, que el símpice de, la, subdivisión variacéntrica, enésima grande, tiene un diámetro menor que épsilon, ok, entonces ahora el diámetro, va a ser lo que yo voy a estar tendiendo a cero, como decía en la parte anterior, de hecho, como decía en la parte anterior, ese D, es decir, la subdivisión variacéntrica, en la 2N, porque K, decrece, ven aquí, le decrece, a medida cuando N aumenta, y esto es un hecho genial, que vamos a demostrar ahora, que va a decrecer, va a decrecer cuanto yo quiera, va a depender del N, para cualquier épsilon, va a existir un N, eso es lo importante, vamos a hacer un lema primero cortito, para poder avanzar una parte, que va a ser, sea un cafitito, en el espacio, en un subespacio, del espacio uscleriano, que va a vivir en EJ, debido a que, el espacio es un compacto, es irrelevante la métrica que ocupamos ahora, entonces vamos a ocupar una métrica, que más bien nos va a servir, con esto, ahí, se ha tirado el tiro, la demostración del teorema, ups, vamos a demostrar el teorema, porque, porque, como podemos justificar este lema, rápidamente, que como cada es finito, y el espacio uscleriano, da igual, es irrelevante la métrica que usemos, ¿por qué? porque si tengo dos distancias definidas, dos métricas, la noción de métrica, la que vieron todo el análisis, o bien la que era Google, trabajaba en el CDB, o cosas así, para este espacio, entonces, la identidad del mapeo, de cada y de uno, a cada de dos, va a ser un informe continuo, por eso va a dar exactamente lo mismo, en cierto sentido, la métrica que hay que ocupar, va a dar un epsilon, va a existir un delta, tal que para cualquier conjunto, de uno diámetro, va a ser menor al delta, y eso va a tener como consecuencia, que el de dos diámetros, va a ser menor al delta, ¿ok? Las típicas nociones de epsilon delta, que trabajábamos cuando éramos mochones, para todo epsilon, es que es un delta, es exactamente como se asimila, de la misma manera, entonces vamos a ocupar, una métrica ahora, que va a ser un tanto conveniente, aquí me faltó una A, estoy tenidos, una A, aquí es max, ojo, eso es un máximo, voy a subir igual el slide corregido, vamos a ocupar esta métrica, entonces, como máximo de, el x sub alfa, menos y sub alfa, con esta métrica, se propone, probar de manera constructiva, con las filugias de cursos de cálculo, que no, que no vamos a poner acá, en realidad, para no poner, como tanto, como más bien en un seminario, y no el libro en sí, nos vamos a saltar un par de pasos, vamos a, la parte que es como de cálculo, de cálculo, de análisis, esas como matracas, por decirlo de cierta manera, con las sumatorias, y definiendo en realidad, siempre la, la, la función acotada, la x partida en x más uno, siempre vamos a trabajar con esa, y en este caso, esta va a ser la que va a convenir, por decirlo de cierto sentido, esa función, que es decreciente y todo, esa es la que vamos a ocupar, esa es la que vamos a ocupar, y que vamos a asumir, para poder terminar con la demostración, esto el libro, lo separa como en cuatro pasos, donde solamente trabaja con la métrica, trabaja con la métrica, con los sumatorios, con los sumatorios, con los sumatorios, va a ser la subdivisión variacéntrica de k, es decir, es n sobre n más uno, que va a ser la métrica, que va a ocupar, n de, si, n es suficientemente grande, este número va a ser menor que epsilon, entonces esto vamos a probar, realmente que, sin importar la métrica, pero teniendo una métrica, y dado igual que el epsilon, va a existir un n, tal que cada cíntice, de la subdivisión variacéntrica, va a ser menor que epsilon, entonces por eso ahora vamos a decir, que el diámetro máximo, de un c enésimo, va de la subdivisión variacéntrica, de k, va a ser el n más uno, y el cual vamos a poder, achicar cada vez más, tal que sea menor que epsilon, es decir, lo suficientemente grande, por un n suficientemente grande, lo vamos a tener bien, con esto, damos por cerrado, lo que sería el capítulo, de subdivisión variacéntrica, que nociones son importantes, acá en realidad, la de esta, yo diría como de separar, de trabajar con el menos, dos, para poder imaginar, que las cosas sirven bastante, y eso puede, lograr, aclarar mucha idea, y también recordar, ciertos conceptos principales, como los que hemos trabajado, como borde, como caras propias, azul complejo, el pesqueleto, eso en general, con eso, bueno, con eso terminamos la presentación, de, la subdivisión variacéntrica, y cualquier comentario, suficientemente, va a ser bienvenido, este video, va a quedar subido, a lo que sería, el material de alumnos, lo voy a pasar, por aquí también, para que lo suba, y el, el, el bimer, va a quedar subido también, el material de alumnos, con las correcciones ya hechas, que acabo de anotar, y eso, cualquier comentario, suficiencia, es bienvenido, muchas gracias por la atención, y aquí una frase de, el gran plata, en el libro de la república, que la geometría es una ciencia, del conocimiento, del ser, pero no, de lo que está sujeto, a la generación, y a la muerte, la geometría, es una ciencia, de lo que siempre es, pero si contiene una idea, esto por eso, ok, eso, que tengan una buena semana, un buen fin de semana.